Yo sé que soy negrito, yo sé que soy un poquito rarito, yo sé que soy jocoso, yo sé que Dios me usa, yo sé que estoy ungido, yo sé que he ido a diferentes países a llevar palabras de bendición, a bendecir las vidas a través de lo que hago, yo sé que Dios está conmigo siempre, pero también yo sé que sigo siendo polvo, que sigo necesitando de Él continuamente, que sigo necesitando de Dios todos los días y que aunque usted no lo crea, yo también cometo errores. Bien mi gente, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Bueno, pues estamos comenzando, estamos ya viviendo, ¿verdad? Lo que son los últimos 3, 4 días, 3 o 4 días del año, del año 2019, ya el año se va a acabar, ya el año prácticamente se va a acabar y para mucha gente estos son días de mucho júbilo, de mucha gozadera, de mucho regocijo, ¿verdad que sí? Pero para otros no es de tanto gozo, porque muchos, muchos revisan el checklist de sus objetivos del año y se dan cuenta que pasaron 12 meses y ellos ni siquiera cumplieron uno solo de sus objetivos. Todos sabemos que en esta fecha, además de disfrutar y gozar y compartir en familia, siempre nos proponemos cosas para el año que viene, siempre nos proponemos lograr cosas, cumplir metas, etcétera, etcétera. Siempre nos proponemos hacer algo porque sabemos que el tiempo pasa rápido y queremos hacer algo para mejorar nuestro estilo de vida y mejorar la calidad de vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Este año para mí fue de muchas bendiciones, de muchas cosas nuevas, viví muchas experiencias maravillosas, fui muy bendecido y logré muchas de las cosas que me propuse a principio de este año, pero me di cuenta, me di cuenta que hubieron varias cosas cuando para estos días comencé a revisar también mi checklist de objetivos del año, de metas que quería cumplir, que no pude lograr. Estoy agradecido por las cosas que pude lograr, que pude hacer, las nuevas experiencias que pude vivir, pero la mayoría, siéndole sincero, de las cosas que quería lograr este año, no pude, no lo logré, no las alcancé. Y cuando estuve revisando yo ese checklist, me di cuenta que muchas de esas cosas que yo le pedí al Señor y que quería cumplir para este año, tenían una particularidad muy específica. Sí, yo al igual que cualquier persona pido cosas o quiero hacer cosas, que la mayoría de las personas tratan de hacer en el año. Por ejemplo, bajar de peso. ¿A quién no le gustaría bajar de peso? Todo el mundo trata, en enero siempre dice, voy a bajar tantas libras, voy a mejorar, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y pasan los meses, llega noviembre y tú sigues con la misma tubería en el viento. Parecen tubos PVC. Los chichos, aquí en Dominicana le llamamos chichos. Al cúmulo de grasa que tú tienes en el abdomen, varón. ¿Verdad que sí? Pasa el tiempo y nos llega, y nos pasa, y no bajamos de peso. Decimos que no, que voy a conseguir una novia, voy a conseguir una sielva. Ay, otro diciembre más, el eunuco son. Entonces, hay cosas que no logramos, hay cosas que no logramos, hay cosas que no podemos conseguir hacer. Y obviamente hay mucha gente que se frustra por eso, obviamente no les niego. Yo cuando me di cuenta de cosas que me faltaron, también me sentí mal. Como les dije, me sentí agradecido, pero la misma vez me sentí mal porque sé que eran cosas que eran logrables, eran posibles. Yo las medí, me di cuenta que las podías lograr y no las conseguí. Y no las conseguí. Y dentro de ese proceso, al igual que mucha gente, yo quería lograr cosas materiales. Cosas que no solamente eran para mí, también para mi familia. Yo no tenía una mala motivación. Yo no tenía una mala herramienta para conseguirlo. Yo lo iba a conseguir haciendo lo que yo amo y disfruto hacer. Pero me di cuenta que las cosas materiales son muy buenas, como nosotros sabemos. O sea, yo creo, yo creo que es voluntad de Dios de que tú manejes un buen vehículo. Yo creo que es voluntad de Dios que tú vivas bien. Si vives bien, mereces, si tú haces las cosas correctas, si trabajas correctamente, tú mereces vivir bien. Tú mereces vivir en la casa que tú quieres. Tú mereces tener la esposa que tú necesitas y que tú quieres. O el esposo que tú necesitas y tú quieres. Tú mereces todas esas cosas. Todas esas cosas son parte de la... Yo creo que es la voluntad de Dios que tú tengas todas esas cosas. Pero yo me pregunté, si es tu voluntad que yo consiga estas cosas, ¿por qué este año no lo pude conseguir? ¿Por qué este año no lo pude hacer? Y me di cuenta que en el momento en el cual yo hice mi checklist, yo incluí muchas cosas materiales, pero me olvidé de algo. De algo muy importante. Y yo creo que lo más importante de todo. Y es que es cierto que es la voluntad de Dios que tú consigas cosas materiales buenas, que mejoren tu estilo de vida, que mejoren tu vida aquí en la tierra, porque si tú trabajas correctamente mereces vivir bien. Pero no es en sí el propósito de Dios. Dios quiere que tengas una casa grande y hermosa como tú la sueñas. Dios quiere que tú tengas ese carro que tú siempre añoraste. Dios quiere que tú saldes todas tus deudas en este 2020. Dios quiere que tú cumplas tus objetivos en este año que viene. Pero tú tienes que entender que todas esas cosas materiales son simplemente la añadidura de tú enfocarte en el propósito que Dios tiene contigo. Y yo creo que ese fue el mayor error que yo pude cometer en este 2019. Yo no le di al propósito el lugar que tenía. Yo estaba consciente del propósito. Yo sé cuál es el propósito de Dios para con mi vida. Pero tal vez no le di el lugar correcto. Y mi motivación directamente tal vez no fue estrictamente el propósito de Dios. Cometí ese error. Como hombre de Dios cometí ese error. Como predicador, como humorista, como cantante, como usted me quiera llamar. Cometí un error, cometí un error, cometí ese error. Me enfoqué en otras cosas. Tal vez por las presiones del día a día, los afanes del día a día. Y olvidé que lo más importante es el propósito de Dios. Porque cuando tú estás caminando el propósito de Dios, todo lo que tú necesitas para que ese propósito se cumpla, Dios lo añade a tu vida como añadidura. Dios lo trae automáticamente a tu vida. Lo más importante para ti, para tu satisfacción personal, para tu felicidad personal, es enfocarte absolutamente en el propósito de Dios. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes, que son mi audiencia, que los amo muchísimo y que le agradezco mucho por su apoyo, puedan aprender de esta experiencia mía y no cometan el mismo error que todos los años, de pensar egoístamente en lo que usted quiere. Porque lo que usted quiere no siempre es lo que usted necesita. Lo que usted necesita es hacer la voluntad de Dios. Lo que usted necesita es cumplir el propósito de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos van a ser añadidas. Todo lo que necesitemos para cumplir ese propósito nos va a ser añadido. Y es cierto que Dios te quiere dar el carro que tú quieres, te quiere dar la casa que tú quieres, pero primero hay un propósito que tienes que cumplir. Así que este año, este 31 de diciembre, que ya próximo se acerque, este año ya se está acabando. Pero este año que está comenzando ahora, cuando vayas a hacer tu checklist, cuando vayas a tratar de enumerar los propósitos, las cosas que tú vas a perseguir, que en primer lugar estén las cosas a las cuales Dios te llamó. Se acabó el tiempo en el cual tú sigues huyendo del propósito de Dios. Se acabó el tiempo donde tú sigues corriendo de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay cosas que tú sabes que tienes que soltar para avanzar hacia el lugar que Dios te llamó. Hay cosas que tienes que abandonar. Hay personas que tienes que bloquear de tu vida. Hay cosas que tienes que eliminar. Pero por favor, no permitas que pase el 2020 y tú no te veas en la plenitud del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. No te des ese lujo más un año más. Este 2020 es para ti. Este 2020 es tuyo. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Pero enfócate en el propósito de Él para con tu vida. Y Él te va a dar la justa paga que tú te mereces. Él va a añadir esos sueños materiales que tú quieres alcanzar. Él los va a añadir a tu vida. Porque Él sabe que son cosas que tú necesitas en tu corazón. Pero Él quiere que tu principal prioridad sea su propósito. No porque Dios sea un Dios egoísta, sino porque Él sabe que el propósito que Él diseñó para ti es lo que más te conviene hacer para vivir una vida plena en esta tierra. Así que yo te invito a que en estos ya últimos días del año perdones a quien tengas que perdonar. Deje todo lo pasado en el pasado. Y prosigas a la meta. Revísate, descúbrete en Dios. Date cuenta cuál es tu verdadero propósito. Y cuando tú vayas a hacer la lista de las cosas que quieres lograr este año que sean cosas dentro del propósito de Dios. O no, este año yo voy a comenzar mi ministerio. Este año yo me voy a lanzar. Este año yo voy a comenzar a predicar. Este año yo voy a comenzar, voy a abrir una fundación. Este año yo voy a comenzar un instituto para enseñar a la gente. Este año voy a formar. Este año voy a ser discípulos. Este año voy a hacer algo para el reino. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Así que no te rindas. No renuncias a lo que Dios quiere hacer contigo. Desenfócate un poquito de las cosas materiales que son vanidad. Al final Dios te va a dar lo que tú necesitas. Recuerda que con nada vinimos al mundo y con nada nos vamos. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo tanto tenemos que sentir contentamiento por lo que tenemos. Es cierto, no tengo todo lo que quiero, pero tengo algo más importante y tengo el recurso más grande que puede existir sobre la tierra. Y es que tengo un propósito de parte de Dios. Mi vida tiene sentido. Mi vida no es cualquier cosa. Dios está conmigo. Yo quiero bendecirte con este video. Usé el set del canal de Predicas para hacer este video. Si usted no se ha suscrito al canal de Predicas, le invito a suscribirse al canal de Predicas y a este canal también. Posiblemente este mismo video lo suba al canal de Predicas porque esto se volvió ya una Predicas. Pero quiero darles esta exhortación. No permitas que el 2020 sea otro año vano para ti. Asume tu responsabilidad, como dice un predicador amigo mío. Asume tu responsabilidad y cumple tu propósito. Ahí a la distancia, ahí donde estás. Yo siento que estas palabras van a bendecir a mucha gente. Lo siento dentro de mí. Yo sé que esto no es un video por hacerlo. No es un video vano. Así que ahí donde tú estás, independientemente de donde estés. Yo quiero que tú cierres tus ojos por unos minutos conmigo ahora. Yo quiero que hagamos una oración al Señor. Pidiéndole perdón a Dios porque muchas veces nos olvidamos de Él. Pensamos más en la necesidad que en Él. Pensamos más en la adversidad que en Él. Y necesitamos arrepentirnos de eso. Pidiéndole perdón a Dios por eso. Y pidiéndole también que nos dé la fuerza y la capacidad de que podamos enfocarnos y mantenernos dentro de su propósito. Donde sea que tú estés, saca un espacio. Si quieres pausa el video en este momento. Saca un espacio, vete a un lugar donde te sientas cómodo para cerrar tus ojos. Y hacer esta oración al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo este video. Yo sé que están siendo bendecidas. Yo siento tu presencia en este momento. Yo sé que lo que yo siento en este momento, ellos lo están sintiendo ahí donde están. Señor, te queremos pedir perdón porque posiblemente nos desenfocamos. Nos olvidamos del propósito del norte que tenemos para contigo. Y nos olvidamos que lo más importante es cumplir tu propósito sobre la tierra. Y por eso las cosas no nos salieron bien. No nos salieron como queríamos. Aunque trabajamos, aunque nos esforzamos, no tuvimos el resultado que queríamos. No pudimos cosechar lo que nos esforzamos en sembrar. Y es porque muchas veces no sembramos con la intención correcta. Así que yo te pido, Señor, que nos perdones a todos nosotros. Perdona nuestra debilidad, perdona nuestra humanidad. Y que en tu gracia y en tu buena voluntad tú nos permitas avanzar y enfocarnos en tu propósito. Para poder cumplir tu voluntad sobre la tierra. Queremos ser hijos obedientes ante ti. Bendícenos. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra mayor necesidad. Y queremos que este 2020 sea un año bendecido. Queremos gastarnos en tu llamado. Queremos poner, Señor, lo mejor de nosotros en aquello para lo cual tú nos llamaste. Queremos esforzarnos en aquello que nos dijiste. Tú nos llamaste al ministerio. Tú nos llamaste a la política de nuestro país. Tú nos llamaste al empresariado. Tú nos llamaste a la música. Tú nos llamaste a impactar esta sociedad con tu presencia. Lo queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Te amo mucho. Bendición. Gracias. 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 Gracias.